el primer tema y un poco fuerte el asunto pero hay que a los agresores hay que denunciar la actriz o la conocida actriz eileen moreno si yo la vi actuar en una novela de omédez padre e hijos también estuvo ahí es una actriz colombiana recibe una fuerte golpiza por parte de su pareja que también es actor alejandro garcía porque fueron ataques de celos según lo que dicen el móvil del asunto hay dos versiones de la agresión puede decir 400 versiones pero los golpes como que no sí sí totalmente totalmente y es lo que quiero puntualizar porque a fin de cuentas lo mediático de este asunto además de la golpiza y de la denuncia de ella y del miedo como ella narra detalladamente cómo fue la situación en el show que está haciendo por su parte el agresor tratando de alguna manera de justificar lo injustificado el fin no justifica los medios el asunto es porque es que es lo que quiero recatar con ustedes más allá de de hablar o de leerles aquí de la descripción a mí lo que ella lo haya conseguido a ella asesinando a su hijo o explico no sé no pero ni siquiera porque entonces ya se le fue para encima con el cuchillo y él la golpeó bueno el asunto es que hay un vídeo donde sale de rodillas pidiéndole perdón a ella por el asunto pero también salió después de un de algún tiempo el actor diciendo que va a romper el silencio y que hay evidencias que demuestran que su exnovia miente escuchen esto en el primer vídeo la y por qué primero pide perdón porque es que ahí es el asunto por eso estamos hablando de esto en el primer vídeo el actor incluye un audio donde describe es más pone el uso los hashtags que dicen eilín moreno miente y después hasta un track oportunista y dice esta es una pequeña muestra del audio de la noche de sometimiento y humillación por parte de la actriz hacia él para que vayan conociendo la verdadera él y moreno seguiré subiendo muchos más vídeos y audios hasta conocer la verdad de los hechos con pruebas cuál es la verdad de los hechos con pruebas dice que prometió también que iba a subir un vídeo de 36 minutos de duración con el que se va a desenmascarar a él no 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 los golpes no se pueden desenmascarar déjame llamarlo por el nombre déjame llamarlo por el nombre alejandro garcía tú eres un ridículo que no te vas a desenmascarar nada pero ya perdiste la razón cuando tú te la violentaste y le caí este golpe y tuve fracturas en partes de la nariz la tipa y un deslizamiento del pómulo un asunto sea le dio la madre de hecho hay un vídeo en el hotel donde se ve él arrastrándola por los pelos al ascensor y dándole golpes entonces qué vas a venir a justificar ahora después que después que la golpeaste por la razón que sea así como disto todavía no así la haya conseguido matándole al hijo la golpeaste perdiste la razón no sé qué decir de verdad lo primero lo que siempre digo este mujeres pónganse pendientes que están saliendo por el amor de jesucristo de conocer al hombre ni al hombre ni a la mujer exacto solo que oye siempre te van a estar mostrando síntomas o señales es exactamente que uno tiene que estar como que ojo visor claro pendiente uno tiene que estar pendiente de esa cosa de ese tipo de cosas y siempre las van a ver 7 28 minutos estamos de vuelta desde este lado del patio conversamos recuerden que usted puede ver en youtube lo que pasó dentro y fuera del aire de este programa estamos completamente en vivo por capital y mañana usted puede ver lo que pasó dentro fuera del aire estamos conversando en nuestra primera noticia hoy lunes de conversa sobre el hecho que se sustituyó hace unos días con los actores colombianos a élín moreno y el señor si es que se le puede llamar así alejandro garcía y comentamos acerca de las señales que puede dar tu pareja o las señales que se pueden ver en una relación pero si te da si te muestran señales características síntomas avisos como lo que tú lo quieras ver entonces hay un cuando uno se tendría que colocar la chispa o en la lupa y decir ellos ya va vamos a seguir después de esto que va a seguir después de no sé alguna agresión no ver no física perdón que agarrar tu brazo exactamente o insultos y son pero al inviento psicológico psicológico después de esto que viene qué consecuencias me va a traer si yo sigo aceptando yo lo voy a resolver de esta manera es saludable señores ir al psicólogo ir a terapia constantemente si usted está viendo que el asunto no está funcionando vaya a terapia busque ayuda comente con verse las cosas que no están bien porque si no estás bien si no estás bien cuando una persona acepta que otra persona lo violente bien sea psicológica físicamente no está bien esa persona pues no se está queriendo pero está bien totalmente totalmente aún cuando usted en la relación esté brillando y garros de colores y unicornios volando chévere ir al psicólogo buscar ayuda es saludable y es yo pienso que como el primer paso que se tiene que dar antes de tener que llegar a estos asuntos o hasta estas desgracias ella está fracturada ella tiene unos golpes y bueno ahora disputa se convirtió en mediática él ahora quiere hacerla ver a ella como culpable y responsable de que o sea como que justificar que la golpiza se la ganó ella el fin no justifica lo menos la violencia no está justificada bajo ningún concepto se puede ganar un divorcio se puede ganar una demanda para una golpiza y también está considerada ahorita la santa ¿cómo se llama ella? la santa Eilin uno lee lo que le escriben y es como que en nombre del padre de Eilin y del Espíritu Santo también por acusar y eso no debería ser nada admirable eso es un derecho que todos tenemos de decirle no al abusador exacto tú no eres ningún santa nada exacto todos tenemos el derecho de decirle no al abusador sí porque también se grafica el qué valor tuviste sí qué valor qué heroína eres no, no, nada qué heroína nada eso es ser porque tú te amas y tú te amas eres y tienes el derecho a defenderte y así como cuando te roban un carro o te roban un bien tú vas a poner la denuncia así tal cual cuando alguien te agrede y como eres, como tú eres y como tú vales desde el principio tienes que entenderle que tus derechos tienen que estar allí antes de la golpiza correcto antes correcto el respeto el deber y el derecho de decir no, este no me conviene y ya veo que está como que medio agresivo ¿complico? sí desde allí, no esperar a la golpiza y aun amándolo y sintiendo la dependencia que puedas sentir primero tienes que apartarte tú y respetarte tú por encima de las cosas y eso no va a terminar nada bien amén hasta la próxima me ocurre distintos trabajos sin ustedes más sí Gracias por ver el video.